El Consejo de Gobierno ha aprobado el programa de movilización de recursos forestales para el periodo 2014-2022. Un compromiso de legislatura y un programa que se resume en seis palabras. Castilla y León por el bosque, con un objetivo básico, aprovechar la capacidad del sector forestal, o lo que es lo mismo, aprovechar la capacidad de nuestros bosques, de nuestros montes. ¿Para qué? Para generar actividad, para generar empleo, tanto en el monte como en la industria. Tenemos un valioso capital natural, que son nuestros bosques, y tenemos y vamos a aprovecharlo. La riqueza forestal de Castilla y León es una de las más relevantes en el contexto nacional e internacional. Castilla y León ocupa una posición de liderazgo con datos objetivos que avalan esta posición. El 51% de nuestro territorio tiene la calificación de superficie forestal, muy por encima de la media forestal, tanto europea como mundial. 4.800.000 hectáreas, superficie forestal también por habitante en Castilla y León, que supera la media mundial, tres veces la media española y casi seis veces la media europea. Somos igualmente la primera región, comunidad autónoma de España y de Europa en reforestación, más o menos 11.000 hectáreas al año. Datos, como digo, que avalan esta posición de liderazgo y con este programa queremos precisamente poner en valor, aprovechar esta realidad y también la extraordinaria diversidad de nuestros bosques. Para qué, como decía antes, para transformarlos en actividad y esa, a su vez, en empleo. Y quiero decir que no es un programa de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, es un programa de todo el sector, de todo el sector forestal, con la participación y la concertación de todas las medidas y actuaciones dirigidas a impulsar este aprovechamiento, consensuadas y acordadas con el sector forestal. Y también es un programa de toda la Junta, porque están implicadas, de alguna manera, todas las consejerías de nuestro Gobierno regional y, muy especialmente, las consejerías de Agricultura y Ganadería, Economía y Empleo, Cultura y Turismo, Sanidad, Hacienda, además de Fomento y Medio Ambiente. Y, del mismo modo, es un programa, el programa de movilización de recursos forestales, integrador. ¿Por qué? Porque contempla todos los ámbitos productivos del sector forestal, todos los recursos que se extraen de nuestros montes y atiende a toda la cadena de valor, no solamente a la producción, sino también a la transformación, a la comercialización y a la distribución. El sector forestal en Castilla y León moviliza más de 670 millones de euros y emplea hoy en torno a 16.000 personas en el monte y en la industria y en el sector de servicios derivado del mismo. Es, por lo tanto, un sector estratégico que también, como sector económico, se ha visto afectado por la crisis económica. Y, precisamente, el programa de hoy quiere dar respuesta a esa crisis con un valor añadido, dar respuesta de la mano del propio sector, teniendo en cuenta las propuestas del propio sector y buscando las soluciones demandadas por el propio sector. ¿Cómo se articula este programa de movilización de recursos forestales? En su ámbito territorial, como decía antes, abarca al 51% del territorio de Castilla y León, a los 4.800.000 hectáreas de terreno forestal o a los 4.800.000 hectáreas de actividad, de riqueza y de empleo. Y, desde el punto de vista material, alcanza a 10 ámbitos productivos agrupados en torno a dos grandes ejes que van a entender perfectamente. Los productos maderables y los productos no maderables. Dentro del eje de los primeros, de los productos maderables, seis ámbitos productivos recoge este programa. El de aprovechamientos maderables, el sector de aserrío y de la madera del pino, el sector de la biomasa forestal, del chopo, el sector de las maderas nobles y el sector de la carpintería y el mueble. Y, dentro de los productos no maderables, el sector del piñón, el sector de la castaña, el sector de la resina y el sector del recurso micológico. Fija el programa cuatro líneas estratégicas comunes a estos diez ámbitos productivos. El incremento de la disponibilidad de madera, es decir, más madera. La vertebración y mejora de la estructura productiva, tanto en primera como en segunda transformación. Para que nos entendamos todos, no solamente lo que es la producción del tablero, sino que ese tablero se traduce luego en un determinado mueble. También la promoción de la demanda de los productos y recursos forestales y, por último, la mejora de la cadena de comercialización y de distribución. Un programa que establece cincuenta y cinco medidas, cincuenta y cinco medidas concretas para revitalizar el sector, cinco de ellas transversales, comunes a todos los ámbitos del sector forestal y cincuenta específicas, cinco por cada ámbito productivo. Cincuenta y cinco medidas para revitalizar la actividad ligada al monte, cincuenta y cinco medidas para dinamizar un sector estratégico en términos de empleo y también de generación de un tejido socioeconómico sostenible en nuestra comunidad. Y también con unos objetivos concretos, cuantificados, que se recogen en el propio plan. Cincuenta y cinco medidas para alcanzar la cifra de veinte mil empleos ligados al monte al final del programa. Hoy tenemos en torno a los dieciséis mil. También para incrementar la producción de madera y de biomasa hasta los dos millones y medio de metros cúbicos. Actualmente rondamos el millón y medio de metros cúbicos. También para incrementar la producción de resina hasta alcanzar las veinte mil toneladas. Actualmente en torno a las seis mil quinientas. También para incrementar la superficie productora de recursos micológicos hasta alcanzar el millón doscientas mil hectáreas. Actualmente en torno a las seiscientas mil hectáreas. Y por último también para incrementar la superficie productiva del sector de la castaña hasta diez mil hectáreas. Hoy en torno a seis mil y del piñón hoy en torno a sesenta mil hectáreas. Y perdón, hoy en torno a cuarenta y cinco mil hectáreas para alcanzar las sesenta mil hectáreas. Termino. Cincuenta y cinco medidas que se resumen, como decía al comienzo, en seis palabras claves. Castilla y León por el bosque. Castilla y León por el bosque con la participación, y me gusta resaltarlo, e implicación de todos los sectores implicados en el monte, en el bosque. Cincuenta y cinco medidas para consolidar y desarrollar esa actividad y para generar también el empleo ligado al bosque.